de hecho el problema puede ser también por lo que se ha dicho que estoy personada en la operación luna estoy persona de la operación luna porque vamos a hablar de cosas de los policiales que es delito delito y buscar información sobre nadie por mucho que tú seas un programa de televisión y una cadena de televisión y eso lo habéis hecho y yo me he personado en la operación de luna que primero fue deluxe y ahora se llama luna porque buscasteis a un menor que es mi hijo y no voy a permitir en mi puñetera vida porque no lo he permitido nunca que se suban encima de él entonces yo me personé en la operación de lux porque vosotros buscasteis el nombre de mi hijo en unos ficheros policiales y eso me lo ha mandado el juzgado de instrucción de madrid no me lo estoy inventando yo ni me lo ha dicho mi prima la de cuenta ni nada vale un menor mi madre también está personada pero porque la buscaron a ella hay que tener poca vergüenza y encima de ser la víctima me estáis revictimizando haciéndome salir por la puerta de atrás de Mediaset que se enterara todo el mundo y hubiera noticias en todos los digitales antes de darme a mí la noticia hay que tener poca vergüenza y ser sucios que queréis limpiar no te vamos tenéis que haceros socios de una empresa de lejías y aún así vas a tener que estar toda la vida de rodillas pidiendo perdón así se empezaría a limpiar esta cadena pidiendo perdón y la primera o entre los primeros a mí pero voy a seguir que no he terminado y esto es sólo el principio es un aperitivo si queréis jugar conmigo jugamos cuando queráis pero que también estoy con vosotros los juzgados operación deluxe y también a los otros pero vamos a seguir me decían los últimos meses que estaba borja prado allí perfil bajo alba no se puede hablar de la infanta elena que esa amiga de borja prado y a mí qué coño me importa esto no es una cadena libre no es una empresa no sé no es comunicación no es información dejad ya de amordazar a las personas y entonces quieren eliminar cosas rocío carrasco tome por culo alba carrillo pero que no somos tontos que se os huele de aquí a pekín que por eso la gente deja de veros pero espérate que hoy tenemos la gran final de un reality y os voy a contar cómo se las gastan en los realities espérate ah bueno cuando me quisieran decir que no me renovaban el contrato que tuve que llamar yo porque no tuvieron los cojones ni siquiera de llamarme y empecé a ver que no me que no me llevaban y tuve que llamar yo pues me dijeron que es que no habían podido hacer nada la productora de ana rosa de la empresaria del año porque lo que quería la cadena era caras nuevas y entonces yo me empecé a reír mirad algo así como jajaja y les dije y lecchio digo ah claro que es que yo lo he hecho a ana rosa madrina de mi hija claro porque ahora me vais a decir que lecchio es una cara nueva es una cara que cae bien que no ha dicho una cantidad de insensateces que no ha sido un machista que no ha que no ha dicho barbaridades que yo le quité una demanda por lo que pasó de su hijo pero a mí me dijo un día en la tele que es que eso es una barbaridad y no sé cómo le han metido una patada en el santo culo y lo tienen en su puñetera casa en la moraleja vale que claro que yo le pedía un dinero a Feliciano porque como se les lleva los chivatazos y no saben de derecho ni saben de izquierdo ni saben de nada que yo le pedía un dinero a Feliciano y que entonces claro que había que dividir por los días que habíamos estado casados y eso era lo que costaba estar una noche con Alba o un día con Alba Carrillo pues que le voy a decir pero si me estás llamando puta mira a ver a tu alrededor porque en mi casa no hay ninguno te voy a seguir contando cosas vale Publi España Publi España la publicidad de Mediaset me llamó 15 días antes de esta cosa de no renovación porque se la ha metido a Whisper en los cojones bueno pues me llamaron de Publi España que la cadena estaba fatal y que se estaban yendo los anunciantes y que por favor que yo tenía que remar a favor me quitasteis los anunciantes me quitasteis la publicidad me dijisteis que ya no fuera al debate de las tentaciones alguno de ellos alguno ha dicho oye me parece fatal que habéis echado Alba Carrillo alguno de ellos me ha hecho una mínima mención un mínimo homenaje con todo lo que yo he hecho por esa cadena algún compañero ha dicho que pena que se haya ido esta chica con la de cosas que habéis hecho y con lo mal que le habéis tratado por cierto ninguno y yo tengo que pensar en el pan de todas esas personas cuando nadie ha pensado en el mío ¿por qué? ¿por qué razón? ¿qué contrato tengo yo firmado? de no contar esto si me he enterado ¿qué poca vergüenza tenéis? que encima me estáis pidiendo cosas cuando a mí no me habéis dado nada me habéis echado a la calle como un perro pues yo la misma yo la misma fidelidad que me dan doy así que entonces a mí no me digáis es que hay mucha gente que lo habéis cargado a vosotros porque habéis mentido al público esto es media sed y lo que vale para tu hijo vale para los hijos de los demás y a mí me agrede igual que a tu hijo le quieran espiar los de la operación de LUC que los de la productora de la fábrica de la tele estos mafiosos que han campado en Telecinco hayan participado del acoso a dos niños cuando eran menores pero que es que ahora que son mayores de edad además sobre todo uno de ellos en este caso una le han causado un daño irreparable te queda claro piojosa pues esto también vale para los demás esto también vale para los demás lo que vale para ti sororidad vosotras no tenéis ni puta idea de lo que estáis hablando y te diré que tu código ético es este que tú dices y cito textualmente pagáis poco y la gente se va de la ley este es tu código ético en función de lo que te pagan es lo que dices y si te pagan poco largas a ti lo que pasa que te han dejado largar en el podcast este que te has echado ahí ese rinconcito para escupir tu inquina porque ya no te escuchan ya no te escuchan esto es lo que hay pero si no has hecho lo de lo has estado haciendo lo has dicho tú según te pagaban así hacías así hablabais todos según os pagaban así campabais según os pagaban eso es lo que vendíais habéis prostituido vuestra vida entera pero lo que es peor que esto está muy bien que lo hayáis hecho porque es vuestra vida y con vuestra vida la capa un sallo lo que es peor es que lo habéis hecho con personas inocentes que no disteis derecho a defender así que te jodes esto es lo que hay yodo y ogro ¿vale? me parece un ataque y un acto de hipocresía de lo más absoluto o sea pedir perdón y ella porque no pide perdón porque no pide perdón ella primero porque no hace ella autocrítica o sea que me parece estupendamente que una persona tenga un contrato y no esté de acuerdo con ello pero estas cosas vamos yo diría a ver ¿quién te va a contratar muchacha? si es que va a terminar igual en todas partes ya lo hemos visto si tienes alguna reivindicación de tipo laboral pues se va a donde se tiene que ir que es a los juzgados que están todos muy acostumbrados a hacer las cosas en el plató están todos muy acostumbradas a que les den libertad de expresión cuando lo que están haciendo es difamar acosar y señalar están muy equivocadas y espero que la justicia las ponga en su lugar a todas estas feministas repartidoras de carne de feminismo a mí me parece increíble yo bueno segundo lo que dices y hay que diferenciar perfectamente una cosa es el sentido laboral de lo que ella denuncia o anuncia públicamente que yo no ahí ni entro ni pincho ni corto y si tan mal estabas no hubieras aguantado cinco años o hubieras protestado en el comité de empresa o hubieras hecho alguna algún movimiento desde dentro de la cadena pero bueno es que después está la otra parte chiquilla después está la otra parte chiquilla que se te olvida que tú llevabas siete años insultando a la gente y tú te creías algo y tú has arrastrado a tus parejas a una de ellas le decías que no le funcionaba y que la tenía pequeñita que no le funcionaba